Y el Latin Grammy es para... ¡Nela! ¡Oh, Dios mío! Muchísimas gracias. Primero, quiero agradecer lo más importante de mi vida, que es mi familia. Un sueño que parecía tan remoto. Mira dónde estábamos, papá, mamá. Perdón, estoy muy nerviosa. Quiero agradecer... Gracias. Gracias. Quiero agradecer a La Vida por rodearme de personas que han creído en mi voz y mi visión. A mi mentor, a mi gran amigo, a mi productor, Javier Limón. Eres un crack. Eva Alcantara, amiga, muchísimas gracias. A Iberia, a Juan Cierco, a Gemma, a Berkeley. Y, sobre todo, a Venezuela. A Venezuela. Y a todos aquellos que, como yo, vienen de otro país y están aquí diariamente luchando, luchando por mejores oportunidades. Ustedes son mi inspiración. Muchísimas gracias. 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 Qué tal? What's up, y'all? This is B.O.B. This is G.Eazy. I'm Mo. This is Julian Michaels. This is Logic. Make sure you subscribe to the Recording Academy channel. Flex. Gracias por ver el video.